Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al jambo a que se bota. ¿Qué era de Guayna antes de Rebota? ¿Dónde estabas cuando todo pasó? Yo vendía covers de celulares en una tienda de teléfono. Antes no me tenían de host. Yo era, sí, buenas tardes, bienvenido. ¿Vienes a sacar una nueva unidad? Sí, tenga el tiquecito por aquí. En fin, la mano derecha. Mira, este botón rojo que está aquí, es por si algún cliente quiere pelear contigo, tú le das el botón rojo y viene la seguridad. Y yo, ay, no sabía que también hay que tener seguro de vida. Para poder entregar un anillo, te la piensas dos, tres veces. En el sentido de cómo hacerlo. Dices, ¿cuál va a ser el lugar ideal? Y dos, y tres, y catorce, y quince. Claro que sí, porque sabes que es el amarre de tu vida. ¿Hay algún significado oculto en alguna de tus canciones? Sí, pero no puedo, no sé si lo de verdad, sí. ¿Qué dice el público? No va a salir de aquí. Mis amigos de Hexa 97.3, ¿cómo están? Seguimos con mucho más. Es una alegría nuevamente estar cara a cara, frente a frente, y con las chicas presentes en una entrevista más junto al Buenavitchi. Eso es así. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por el espacio. Gracias a Hexa. Gracias a ti por estar aquí presente. Contento, estamos en tierra regia nuevamente. No lo puedo creer, Buena. La neta es que en muy poco tiempo se te han dado muchas cosas, como el día de hoy tener tu primera presentación en un recinto gigante, como es el Show Center Complex, para poder disfrutar de toda tu trayectoria musical, de todos tus, obviamente, sencillos, de todo lo que has estado pasando en tu vida en estos últimos años. Sí, sí, Manu, ¿qué te digo? Esto es más que un logro, de verdad. Hay que estar bien agradecido con la vida, con la gente, el apoyo a la música, y esa pasión que tienen por el reggaetón, que hacemos nosotros. De verdad que para esto es que uno trabaja. Esto es lo que paga el sacrificio, el intercambio de energía y el calor de la gente. ¿Qué era de Guayna antes de Rebota? ¿Dónde estabas cuando todo pasó? Yo vendía covers de celulares en una tienda de teléfono. Y teléfono, trabajaba en una marca de teléfono conocida acá también, creo que es mexicana. Dile si te acuerdas. No, porque no tienes que pagar. Es que ahora ya es más caro. Ahora subió lo que uno cobra por hora. Yo creo que sí. Antes no me tenían de host. Yo era, sí, buenas tardes, bienvenido. ¿Vienes a sacar una nueva unidad? Sí, tenga el tiquecito por aquí. Fila, mano derecha. O sea, reclamaciones. Tenga el tiquecito para acá, sí, maniqueada. No lo puedo creer, ¿neta? No me gusta, no sirve su red. No es problema mío. Yo no soy la antena. Por ahí, reclamaciones. Oye, y durante ese tiempo me imagino que estuviste trabajando tu música o pensabas ya en ese sueño de la música. Sí, me acuerdo, me acuerdo todavía, sí, 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 ¿me escucho? Me acuerdo todavía que cuando me estaban dando un entrenamiento me decían, mira, este botón rojo que está aquí es por si algún cliente quiere pelear contigo, tú le das el botón rojo y viene la seguridad. Y yo, ay, no sabía que también hay que tener seguro de vida. No. Oye, espero, ¿nunca se llegó a utilizar ese botón rojo? No, yo nunca lo utilicé, ¿no? Era un trato muy ameno con el cliente, entonces. Sí, tú le das a tu vida, corra peligro, ahí te metas un piñazo. Puedes estar vendiendo tu celular y tú no estoy haciendo nada malo. No, 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 para nada. No, pero me imagino, llega el cliente, es que no jala, es que el plan y esto, ayúdame, ¿y tú? ¿Y qué? Ahora, ¿tú escuchas reggaeton? No, el botón rojo. Fuera, seguridad. Bueno, y mientras estabas en este jalecín que te estaba dando para poder hacer, obviamente, lo que querías cumplir al final del día, que era culminar tus sueños, trabajabas en tu música. Correcto. ¿En qué tiempos te dabas para poder producir y que todo se fuera a dar? Pues, mira, querido, yo, en los tiempos libres, más que nada, cuando uno dejaba de trabajar o salía de la universidad o salía del trabajo, íbamos para los estudios, íbamos planificando cosas, conceptos creativos y eso, también en la situación en la que estaba el género en ese momento, ¿verdad? Que estaba pasando por la ola del trap. Y, pues, había una necesidad de reggaeton viejo. Siempre va a tener el reggaeton una necesidad de perreo vieja escuela. Así que, no importa si el reggaeton vieja escuela está de moda o ese reggaeton de antro, ¿sí? ¿No? Siempre la gente, el consumidor de reggaeton le va a gustar y va a favorecer escuchar un reggaeton de antro que un reggaeton pop. Ahora, nace Rebota, que me centró mucho en esto porque prácticamente esta rola te lo da todo en la vida ahorita, te abre las puertas de todo, conoces amigos, artistas, productores, conoces gente de venues, marcas, el amor de tu vida llega por la música también, o sea. Mira, ahí están todas ellas. Todo sucede así, los fanáticos exactamente. Realmente, vaya, Rebote es algo muy importante en tu carrera. Totalmente. Es el primer tema de muchos. Y que eres una ola, después de ahí sale Chicharrón, sale Tratras, después por ahí sale Chica Ideal, se te nota y todo ha sido, tú sabes, todo fue escalando. Yo muy agradecido con ese tema que le dio los inicios. Y la gente lo sigue cantando igual en todos lados. Yo creo que definitivamente trascendió. ¿Cuál es el mood mamarre? O sea, para tener, para vibrar en mood mamarre, estar, ¿qué es lo que se necesita? Tres pasos para poder ser mamarre. Dicen que aquí en Monterey decían que cuando sí iban a ir de mamarre, que sí iban a ir de peda. Bueno, eso es evidente, ¿no? Vámonos de mamarre. Vamos a agarrar un traguito coquetón y todo el cotorreo. Puede ser eso, pero también siento que el mood mamarre viene de los movimientos, como diría un amigo, pélvicos involuntarios, el buen Pancho DJ. Movimientos pélvicos involuntarios. Se basa en prácticamente agarrar un bate imaginario y con la pelvis hacer el movimiento. ¡Ah! Ese movimiento, ese movimiento marcó un pal norte, lo puedo asegurar, ¿eh? Correcto, claro que sí, claro que sí. Yo ese movimiento que te acabas de hacer ahora le digo el culebrita. La culebrita. Las culebritas cuando se arrastran por el piso. Ah, güey, yo lo hice más o menos, pero a ti te sale nivel, nivel Dios, nivel, nivel Dios. La práctica, la práctica. La práctica hace el maestro. Dentro de todo esto, me has dicho, esa misma evolución de la música, ahorita tuvimos el último sencillo que es junto a Steve Aoki, del cual hace un año estuvimos hablando de él y salió que fue el 15 de septiembre aproximadamente. Pero la gente, la gente y el público, los fanáticos, el Chama Games también personalmente, desea más de Huayna. Hubo un tiempo como de pausa musical que te diste. Sí, salió Chica Ideal, sí salieron ahí varias rolitas, pero pues sí, queremos aún más de Huayna. Sí, brother, en este año pasado estuve en un cambio disquero. Salí de una disquera, todavía no tengo disquera, estamos analizando varias opciones. Pero para eso mismo, para yo brindarle la mejor música a mi gente, para brindarle el mejor trabajo, el mejor proyecto, pues tiene que toda la estructura detrás de la andamia es estar bien amarrado, porque ya a estas alturas, malas decisiones cuestan. No solamente plata, cuestan dinero, cuestan efectividad, trabajo perdido. Así que, pues ahora nos estamos asegurando de tomar la decisión correcta. Y en el 2023 ya venimos con dos álbumes. Así que, pues la pausa no fue en vano, brother. Tenemos mucha música grabada ahí, para soltarla a lo que comienza el otro año y a finales de este año. Bueno, tengo una pregunta de vida y esta es muy personal y creo que no solamente al chamagame le va a servir, sino a todos los hombres que nos estén viendo en esta entrevista. Si no, para poder entregar un anillo, te la piensas dos, tres veces. En el sentido de cómo hacerlo. Dices, ¿cuál va a ser el lugar ideal? Y dos, y tres, y catorce, y quince. Claro que sí, porque sabes que es el amarre de tu vida. Pero también debes de pensarte, ¿es la chica ideal o no será la chica ideal? El anillo, ¿dónde lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cuánto me va a costar y dónde lo voy a comprar? Los involucrados son importantes. Las amistades giran en torno a este plan también. ¿Cuál fue tu plan A, tu plan B y tu plan C para llegar al amor de tu vida? El cuestión de la sortija es cuestión de comunicación, tú sabes. Pues, casi siempre, pues, las muchachas son las que, tú sabes, las que empiezan con la idea de que eso suceda. Respecto a los amigos y eso, igual, comunicación respecto al plan, yo creo que es bien personal y es bastante, es una situación muy individual en cada mujer en particular, ¿verdad? Porque acá tenemos un montón de mujeres bellas, hermosas y preciosas y cada mujer tiene su historia de vida. Entonces, cada mujer tiene una proposición de matrimonio perfecta. ¿De qué manera comandaste esta gira? En parte la producción, los visuales, la gente que va a estar bailando, los músicos, absolutamente todo. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo soñaste? Porque ya lo decía, ya estuviste en un festival, tu primera vez acá en Monterrey fue en un antro, pero ahora es algo más único, es algo más tuyo ya. Sí, 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 totalmente. Mira, pues, el que va a estar bailando en la Tánima voy a ser yo. Voy a estar haciendo mis pasos de, mis pasos prohibidos. La culebrita, la culebrita. La culebrita. Tenemos un equipo de baile, tenemos maestras de pole dance, tenemos maestras de tap, tenemos maestras de ballet, tenemos maestras de salsa, las van a ver todas en su freestyle, maximizando sus destrezas, ¿verdad? Por la banda tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos viento, tenemos percusión, tenemos coro. Los visuales se mandaron a hacer en Europa, son unos visuales tridimensionales. Son finos, son finos. Correcto. Hay calidad. Van a ver el show que vieron en Tecate para el norte, pero más apretado todavía, más organizado y con cosas nuevas. Igual van a estar haciendo intervenciones personas de acá, de Monterrey, porque vamos a darle el enfoque también al talento recio, que tengan su espacio y que brillen. Me parece que es lo más justo que podamos hacer, ¿verdad? Después de tanto cariño del pueblo hacia nosotros. Para ti, ¿qué representa todo México? Porque sin duda, sí es el público, yo puedo decir, por lo que yo veo, ¿verdad? Por lo que ve Chamagames, que es el más entregado a Huayna y también por lo que pasó después, tus mismas amistades. Creo que las primeras mexicanas que empezaron a colaborar contigo fueron los mismos Ghetto Kids, con los que sacaste Tra Tra, que también fue otro palazo. Y después creo que volviste a colaborar con ellos en La Mano, junto a Major Lazer. Digo, ¿México qué es lo que representa en su totalidad para el Buenaviche? Representa muchas cosas. México, yo creo que el calor de la gente, primero que nada que México es un país muy educado musicalmente. Tiene una diversidad cultural o una diversidad de gustos en la música que es admirable, ¿sabes? Es un fenómeno la manera en que la población aplaude al rock en inglés, aplaude al pop en inglés, aplaude al rock en español, al pop en español, al regional, a todo lo que le pertenece, pero también cosas de otros idiomas, la música de DC, el K-pop, el vallenato, la cumbia, el reggaetón, y todos existimos en un mismo ambiente. Mi amigo, antes de despedirnos, seleccioné tres preguntas de nuestras chicas aquí presentes el día de hoy. Voy a dar el nombre de las chicas y la pregunta para podértela hacer en estos momentos y esperaré tu respuesta. Veamos. La primera pregunta es... ¿Cuál es la frase que te motiva? Esta pregunta la hace Karime Horta. ¿Quién es Karime? Es Sol. Mira, tengo una ahora mismo acá en el teléfono que dice, la realidad está equivocada, los sueños son reales. La vi, le tiré una foto y la tengo ahí de screen para verla siempre que chequee el teléfono. Va la segunda. Si no fueras cantante, ¿en qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte? Lo pregunta Jennifer García. Jennifer, si no fuera cantante, fuera monaguillo. Gerente de una tienda de equipos celulares. Tengo la cara, me falta el vestido. No, y fuera ingeniero químico porque estaba estudiando ingeniería química en la universidad. ¿En serio? Sí. ¡Wow! No, sí. El futuro de Guayna era prometedor. No, más que este no creo. Vale. Y la última sería, ¿qué es lo que te motivó ser cantante? Yanis Calva. ¿Yanis? ¿Está por acá Yanis? No, Yanis no está. Bueno. No, pues hazme otra. Sí, vamos a hacer una presente. Para las que estén aquí. Va. Aquí ya lo tengo. Cecilia Villarreal, ¿hay algún significado oculto en alguna de tus canciones? Sí, pero no puedo, no sé si lo debería decir. ¿Qué dice el público? No va a salir de aquí. La entrevista no se va a convertir en redes ni nada. No va a haber nada de radio. La canción de Cicharrón. Estás bien nervioso. Pero a ver. Estoy muy nervioso porque no sé cómo lo van a tomar, pero lo voy a decir. En la canción de Cicharrón yo estaba tomando soda. Y sabes que la soda te da con... Un reflujo, el gas. Como gases. Ajá. Y cuando abrieron el micrófono se me salió uno. Ajá. Y yo estaba... Yo dije, está bien, saca eso. No te preocupes. Discúlpame. Que estaba bebiendo soda. Y la canción salió con el eruto al principio. Bueno. Si le das play. ¿Tienes música ahí? Pueden poner Chicharrón. A ver, ¿tenemos ahí Chicharrón, Oscar? ¿La podemos buscar de volada? No, manches. Eso es un dato perturbador, diría el buen Luisillo. No, más perturbador fue que fue mi primera nominación a los Grammy. No. Bueno. ¿Cómo te sientes, Guayna, con tu primera nominación a los Grammy con Chicharrón y yo? ¿Y tú? ¿Va? Bien. Chévere, chévere. De verdad que trabajamos durísimo. Muy profesional la grabación. Calidad. Calidad y talento en esa nominación, ¿eh? El aplauso es para Guayna. Recomendación del día es, cada canción de Guayna, pónganle atención, ¿eh? No vaya a ser que de repente, se me salió uno de esos, ¿verdad? Otra vez. Y olía a milagro. No, pero el micrófono está en la boca, no está abajo. No, pero también puede ser en la potencia, ¿verdad? Uno nunca sabe. No, no, no. Señores, señores. Yo grabé un centavo. Para prevenir. Sí, para prevenir. El Guayna... Dios mío, me asusté. El Guaynavichi en XFM 97.3, Chama Games con ustedes. Esta fue una entrevista solamente para OnlyFans. Seguimos con mucho más, no le cambies y en todas partes, ponte XA.